...Hincha de Boca, en este comienzo del día jueves, después de lo que ha pasado hace horas nada más. Los saludamos en esta noche realmente muy dura para el hincha de Boca, en este comienzo del día jueves, después de lo que ha pasado hace horas nada más. El hincha está caliente, no hay novedad, el hincha está preocupado, es lo lógico. Bueno, todos entendemos que Boca no tuvo una actuación buena ayer, que fue superado claramente en el segundo tiempo, que el equipo se cayó y lo sintió anímicamente todo lo que ocurrió con el VAR. Del VAR uno tiene que decir que es algo que por lo menos ha cambiado el fútbol en su esencia. Uno con muchos años en el fútbol se da cuenta que el VAR demora, no permite de ninguna manera que uno pueda sentirse seguro ni cuando está convirtiendo el gol solo y entrando y convirtiendo jugadores, porque realmente en cualquier momento puede aparecer algo. Estaba viendo recién el partido del gremio y el Flamengo le dieron tres goles a Flamengo como visitante por el VAR. Estaba nuestro amigo Pitana, Pitana, ¿no? Otro personaje también a nosotros cada vez que nos toca en los últimos tiempos nos ha perjudicado. Yo lo que quiero decir es que en la cancha ni me di cuenta de lo demás. Como a todos les pasó en la primera instancia vimos la infracción que uno imaginaba que podían quedar con la ansiedad izquierda 2 cuando chocan la jugada con Borré, pero aparece atrás lo demás. Yo lo que digo del VAR, y hoy pudimos escuchar en Fox, donde también trabajo, la charla de la gente del VAR con el árbitro. El árbitro dice, de movidas yo no vi nada. El colombiano, Gallo, le insistía. Le ponen esas más voces. La verdad que es complicado. Y empezaron a demorar, va a venir, bueno, lo que pasó en el partido. El partido se demoró casi como... Primero se jugaron como dos minutos, donde Reynoso pudo hacer el gol. Y después vino la situación del VAR, donde en primera instancia nadie lo pensaba, pero después cuando se demoraban y lo vi que los jugadores de Boca se empezaban a molestar, uno imaginó que algo podía pasar. Y cobra lógicamente el penal. Que el penal ocurre, ocurre. Yo lo que quiero marcar acá, en mi concepto, es que si vos buscas algo en todos los partidos, en cualquier pelota parada, o en muchas situaciones de desarrollo de un encuentro que tiene más de 90 minutos, porque ahora los partidos son más largos por los cambios, por los alargues, por el VAR, hablo de la Copa Libertadores, ¿no? Acá en la Argentina no está implementado todavía. Siempre vas a encontrar jugadas. Ahí está el tema. Siempre vas a encontrar algo. Miguel Ángel Ruso con Cerro Porteño, a los dos minutos, jugaba también de VAR, la infracción a De La Cruz, en la cancha de River, vaya casualidad, también marcó que siempre hay una cancha donde el VAR, cuando aparece, aparece en favor de River. En la otra serie, en la anterior, en la de octavos, cuando faltaba un minuto, cancha de River, también aparece el VAR, en un manotazo del jugador de Cruzeiro, penal que después erró Suárez. Esto lo digo todo, de memoria no tengo nada escrito, tengo a Gattucci enfrente mío, tengo a Lik, lo tengo a Lue allá, estamos todos. Yo lo que quiero marcar en este aspecto es que cambie un poco el partido. Lo cambia, lo cambia porque el equipo lo siente, el equipo no rinde, y se le complicó todo. Pero acá hay muchos hechos que uno, comentando ahora postpartido, lo hace más fácil. Yo digo que Alfaro se quedó con el partido de Soldano, en el 0 a 0, que trabajó, y ese era, por lo menos, Casco no fue el jugador que fue ayer, y que Soldano cumplió. Y ahí que lo ponga en esa función Alfaro. De que Alfaro ponga a Guanchope, que no estaba para 90 minutos, y jugó a los 90. Porque quizás no pensaba que hubiera otro para jugar. Y después, en errores de jugadores que quizás sintieron el partido, lo sintieron el partido. Por el partido, muchos jugadores de Boca, no quiero dar los nombres, porque pienso que estos jugadores también tienen que ser los que, en un momento, te puedan salvar y sean importantes para el partido del 22. Yo digo que le costó al equipo, que la calidad la demostraron, y bancaron el partido Andrada, Izquierdo 2, y Chalópez. Algunos momentos en el primer tiempo también, de Macalic, de Marcones, no estuvo en el partido de Reynoso, Soldano no existió en esa posición, Guanchope se la bancó solo, Capaldo puso voluntad, también lo estuvo perdido en algunos momentos, tuvo la jugada, que pudo cambiar un poco la historia, él, pero yo lo que quiero marcar del partido en sí, Goyal también tuvo un partido donde sufrió mucho con la subida de Casco, también no se tiraba de la Cruz por ahí, es que este partido que pasó, es un partido que te puede quedar grabado, por todo lo que ocurrió en el segundo tiempo. El primer tiempo fue todavía con la esperanza de que Boca se podía acomodar y lo podía llegar a empatar, pero en el segundo tiempo, ahí, no entiendo un poco al faro y no termino de entender algo. Manejamos un partido para tener controlados a Casco y a Montiel, no dejar huellas por ningún lado, y terminamos en el segundo tiempo metiendo delanteros que no es una virtud o algo que le encante al faro para poder quizá complacer a los periodistas o a los hinchas, porque de repente apareció en la cancha Tévez como primer cambio, después Sárate, y así se fueron sumando todos los jugadores para tener un equipo completamente ofensivo y quedaron solamente en la cancha, en la mitad de la cancha Marcones y Capaldo, y después todos, todos a buscar, salió también McAllister, que con el plato a parar te puede complicar algo, y ahí vino la debacle, la debacle porque River entraba por los costados que tanto habló del Favos y tanto le preocupaban, hablo en el caso de Montiel y de Casco, y si no es por Andrada, Boca perdía la serie en la cancha de River, Boca tiene vida, y acá viene lo otro que tenemos que pensar todos, Boca tiene vida, tiene jugadores, tiene hinchada como pocas o como ninguna, tiene un estadio que es especial, y donde Boca tiene que volver a buscar lo que ha logrado en Copas Libertadores y lo hizo por último hace mucho tiempo, fue en el 2007 cuando Boca fue campeón de la Copa Libertadores, había perdido en Colombia 3 a 1, y tenía que ganar en la cancha de Boca para llegar a la final con el Santos, con el gremio, y Boca le ganó 3 a 0, una noche de niebla, había mucha niebla, con un gol lógicamente llevaron los penales 3 a 0 y Boca pasó, y en ese momento nunca tuvo en semifinal la posibilidad de levantar un partido de dos goles, ahora tiene que hacerlo Boca, pero tenemos que estar todos convencidos de que lo puede hacer, veo y entiendo que el hincha de Boca esté preocupado porque River es el mejor equipo de la Argentina y también dentro de Sudamérica, por algo es campeón de la Copa Libertadores, por algo tiene un técnico que tiene un funcionamiento de equipo de 5 años, por algo se han ido jugadores y los ha reemplazado, y se han acomodado lo que es un equipo en serio, tiene del otro lado Boca, los recambios de los partidos que jugaron en España, ayer jugaron dos nada más, Andrada, Izquierdoz como titulares, el resto fueron todos cambios, algunos, la mayoría no están más en el club, yo lo que digo es que Boca tiene algo especial, nunca quedarlo por muerto a Boca es una frase que digo desde hace mucho tiempo, yo entiendo que ahora está la calentura muy arriba, yo entiendo que también el hincha de Boca piensa, porque siempre piensa, podemos dar la vuelta, podemos dar la vuelta, hay que creer que se puede dar vuelta, pero acá no te podés equivocar, tenés que jugar un partido pero totalmente concentrado, acá no podés jugar ningún jugador que en algún momento se distraiga, porque River te vacuna y te lo gana, y aparte tenemos el VAR, tenemos los árbitros, por ahora nunca nos han ayudado en nada, yo no pido que nos ayuden pero que tampoco nos compliquen la vida, y ese clima de la cancha de Boca, que sea un clima de aliento, de presión para el rival, de saber de antemano que tenemos que estar unidos para poder ganar este partido, hay algo que ha pasado hoy políticamente que lo habló el turco y lo dijo, un mensaje de Martucci que estuvo acá en estos micrófonos, que quiere luchar lógicamente en la política, pero es alguien que busca la unidad, Martucci, César Martucci pidió hoy por mensaje a nivel creo que Instagram, no sé, después me dirán si lo pueden encontrar por donde lo hizo tipo Whatsapp, donde él le pide a todas las agrupaciones que están punando por ser merecidamente pelear cada uno por ser presidentes o la comisión directiva que designen para el próximo ciclo de cuatro años y que las acciones se van a hacer aparentemente entre el 7 y el 8 de diciembre que se astrezcan, que se corran y que piensen nada más hasta el 22 de octubre no hacer nada, que estemos unidos, que no puede dejar también la política en ese momento, eso lo pidió Martucci y yo estoy con el concepto de él, tenemos que estar unidos, no tenemos que pelearnos, tenemos que pensar que estos jugadores tienen que salvar, se hace que para el periodismo argentino o para el fútbol argentino en general estamos liquidados muchachos, nadie los manda por boca, por boca en la cancha un partido que pierde por dos goles no pierde por cuatro a esa sandrada a Licha López y a Izquierdos por eso ahora más que nunca pensemos pero más que nada que se metan los jugadores todo esto en la cabeza que también el técnico no sea de ninguna manera caprichoso y piense cómo puede jugar el partido que ponga a los jugadores que tengan que estén mejor físicamente que tengan más experiencia para el tipo de partido ya no está el pibe Capaldo que lo perdemos pero que lo pea por todos lados pero que no sea una locura salir y ganar y hacer dos goles en diez minutos hay que hacer un gol en el primer tiempo y ya ahí el partido queda ahí controlar demostrar que boca lo puede controlar en el segundo tiempo ahí sí buscar el otro gol que te permita pensar en los penales y después ver lo que va a ocurrir en el partido pero no es algo imposible River es una maquinita sí anda muy bien anda muy bien si te hace un gol prácticamente te liquida porque tenés que hacer cuatro pero yo confío en este plantel hay jugadores de jerarquía qué me van a decir de Andrada temperamento de Lichalope lo que puede hacer Izquierdos si llega a aparecer Bufarini por el temperamento que tiene un gol para los partidos si puede estar Marcones si puede ya estar bien los jugadores que tienen que estar bien Salvio tiene que estar bien Salvio no tiene que tener todos estos problemas que a Boca lo enfocaron en el pensamiento de Salvio y Salvio entró diez minutos o quince y cambia el partido pero no estaba para jugar todo el partido no estaba para entrar el titular Manchope tiene que mejorar más físicamente y así todos si por mí se tienen que concentrar por mí digo yo o por Boca por todo seis días siete días pensando en este partido que lo hagan muchachos pongan los huevos necesarios para poder sacar esto adelante es el partido es el partido y lo saben todos vos Alfaro lo sabés también todos lo saben Boruso también tiene que hablar con los jugadores tenés que hablar con el Taro también para que esté preparado de Rossi por si tiene que aparecer para aplicar experiencia pero tenemos que estar buscando el partido no tenemos que bajar la guardia no tenemos que escuchar todo lo que dicen a los roderos nuestros que está liquidado Boca es un milagro las cosas que he escuchado hoy pero los entiendo porque lo ven del lugar neutral o los hinchas de Rivas más distintos están confiados ¿por qué? porque vienen en racha porque a Boca le cuesta todo y siempre está la que te dicen River siempre hace un gol de visitante bueno que está bien el lugar carajo que no lo pueden hacer que el equipo esté concentrado tenemos jugadores que son de selección viejo pongan los huevos pongan todo Boca Boca no puede perder otra vez con River Boca tiene que ganar demostrar en la bombolera que se le puede ganar no estamos de ninguna manera ahora vencidos es el primer día si este partido tenía que jugar dentro de 6 días 5 hubiera sido complicado tenemos casi 20 días para trabajar el partido ahora jugamos con defensa y justicia después tiene 15 días para trabajar hasta el 19 que juega con Racing Alfaro y los jugadores pero puede ser una cabeza más profesionales que nunca pero en serio muchachos pongan ganas no bajen los brazos no se den por vencidos Boca no puede hacer eso a Boca tiene que sacar a los muertos de la cancha y en la cancha de Boca tenemos que ir no hacer despelote de movida pensando en River tenemos que ir a alentar presionar con los gritos con lo que es la cancha de Boca con la acústica de Boca que sientan el partido por más que digan que ellos no se asustan nunca que no sientan el partido viejo la cancha de Boca es única para ese sentido para que algún equipo rival siempre tenga que presionarse esto lo quería decir hoy no lo digo malo lo diré quizá un día antes del partido pero que se le meta también en carne al hincha de Boca que no sea tan pesimista que de a poco levante pero también que los jugadores son los que tienen que demostrarle porque el hincha de Boca siempre te alienta y siempre piensan esto olvidémonos ahora de todo lo que está pasando ya sabemos que lo que pasó nos dolió que siempre en esa cancha cobran penales toda esta historia la conocemos la sabemos pero no nos quedemos solamente en eso todos tenemos que trabajar también los dirigentes darle todo lo necesario se lo dan pero decirle si querés ir a concentrarte concentrarte si querés trabajar trabajá si querés esto al faro lo tenés y que los jugadores muchachos estén bien que estén sanos que sean profesionales se juegan el partido si Boca le gana arriba le da vuelta el partido Boca es campeón de América seguramente no sé si la Gremio o Flamengo recién empataron uno a uno me importa un carajo si Boca abre ese partido Boca no se le puede escapar en Chile nada nada porque la confianza el temperamento la personalidad que tienen que demostrar para ese partido le permitirá agrandarse para jugar el 23 de noviembre pero por favor no bajen los brazos y los hinchas tampoco piensen que Boca es muy grande ¿hay la musiquita? ¿estamos? Luchi perdoname que no no, por favor Enrique buenas noches Roberto gracias ¿todo bien? ya quiero abrir el teléfono a ver si les lleva alguno saludar a toda la gente que están escuchando seguramente mis amigos bueno capaz que ya no escuchan la radio dicen no hoy un gran saludo para Carlitos Movio para Omar Cobian para toda la gente que está siempre prendida para el vino Valentini para los que piensan Boca no se puede de ninguna manera dar por vencido porque no perdió si perdía por 4 goles digo sí no soy tan tonto cuando perdimos con Chivas de Guadalajara habíamos perdido por 4 goles pero Boca estaba tan agrandado que vinieron acá y la gente decía lo vamos a dar vuelta terminamos 0 a 0 hablé de aquel partido porque hablo de 4 goles pero bueno Juancito y acá estamos Roberto hay que poner la cara me parece que coincido en todo lo que dijiste vos coincido que hoy River es mejor equipo eso no hay duda pero que sea mejor equipo no implica de que Boca no pueda dar la vuelta me parece que Boca lo que tiene que hacer es trabajar primero y principal desde lo mental desde lo que tiene que ver con el convencimiento Boca ayer por momentos yo vi que por momentos y sobre todo en el segundo tiempo agachó la cabeza también quedó descompensado el equipo quedó partido quedó partido con un equipo como River que estaba ganando y estaba buscando el segundo y un equipo de River agrandado además lógicamente pero yo voy a negar que River tiene un equipo y un funcionamiento que lo hace el mejor no somos quien es un hincha que te diga no no River no que no es un hay que primero que nada creo y esto lo vamos a abrir el juego seguramente está Tati también del otro lado cuando vos tenés un problema en este caso no sé si es un problema pero generalmente cuando si lo llevamos en una situación de la vida si vos tenés un problema lo primero que tenés que hacer que es reconocerlo seguro vos tenés que reconocer que River ayer fue superior y que viene siendo superior y que viene siendo superior en los partidos mano a mano con Boca exactamente que te viene superando entonces si vos reconoces eso tenés el primer punto claro entonces vos que tenés que hacer jugar en la bombonera obviamente a que no te supere pero también a trabajar un partido desde hoy mismo desde ayer y no puede tener distracción Boca tiene que preparar el partido ya del domingo con defensa y justicia en Florencio Varela de la misma forma que le va a jugar a River en la bombonera el día martes 22 no sé si hay tiempo para hablar de la misma manera no va a tener seguramente para el domingo los mismos intérpretes porque no creo que juegue Salvio porque no sé si va a estar Guanchope al 100 pero desde hoy desde ayer por ahí hoy fue un entrenamiento raro o ayer en realidad porque fue una charla de una hora y demás cuestiones que nos va a contar Tati pero que todas las prácticas de hoy en adelante sean de cómo se va a jugar el partido para tratar de lo antes posible convertir un gol si Boca convierte un gol la historia puede dar un giro rotundo me parece tenemos que estar convencidos pero Boca pero Boca tiene que convencerse convencido con los huevos necesarios para decir que tenemos que afrontarlo al jugador que uno vea que Boca Alfaro vea Alfaro el cuerpo técnico los que estén ahí ven que el partido le pesa que no juegue pero si le pesa el partido no yo quiero jugadores que sean en ese sentido responsables serios y lógicamente que tengan la personalidad para jugar un partido de esa índole voy a hablar de algo egoísta para los jugadores o que quizás quede feo porque esto es un grupo el plantel es un grupo y el plantel es un grupo de 30 jugadores o más que juegan 11 bueno en este caso hay 12 que van al banco pero 3 que solamente tienen la chance de ingresar y el resto lo va a mirar de afuera los 11 12 13 14 que les toque jugar están en la posibilidad histórica de quedar ellos porque los que no jueguen no van a quedar en la historia los 11 12 13 14 que les toque jugar tienen la posibilidad histórica de decir yo por lo menos yo Izquierdoz Lucha López Andrade yo por lo menos revertí la situación yo por lo menos hice lo que tenía que hacer para revertir la situación por Boca por la gente de Boca por la historia de Boca y para no quedar otra vez ante una posibilidad de que River me elimine yo Izquierdoz yo McAllister yo Andrada yo Guanchope el que queda afuera bueno quedará afuera quedarán recordados ellos en la historia como los que pudieron revertir esto y eso es lo que se tienen que convencer sí y convencer también al técnico el técnico lo convence a ellos y todos y el técnico también tiene que entender que gran parte de su continuidad está en este partido nada más allá de todo lo que pueda llegar a pasar políticamente y otras cuestiones yo así lo digo crudo y real muchachos se la juzgan todos yo ojalá salga todo bien pero saben todos y esta es la realidad que después de este partido si quedamos eliminados en Boca no queda nadie muchachos no queda nadie quedará hasta diciembre nadie dice que no pero el contrato de Alfaro seguramente no se va a renovar que muchos cuales se van a ir hay que ver qué pasa con las elecciones que lógicamente para los que están ahora en este momento se dan un golpe muy duro esta es la realidad de Boca burdizo esta es la realidad muchachos así que no lo quiere ser duro pero también que sepan todo lo que se juega todo el mundo que estén todos compenetados acá nadie tiene la silla asegurada nadie número whatsapp 11 50 26 8 630 grande Roberto y vamos Boca carajo los jugadores y el técnico tienen que trabajar pero los dirigentes tienen que poner las pilas y golpear las puertas que tengan que golpear con el VAR esto es súper importante y vamos Boca carajo grosso leto el mensaje sos un grosso ojalá le pongan ese mensaje a los jugadores estoy recaliente pero comparto con Leto huevos y aguante Boca lo peor que podemos hacer es demostrarnos vencidos vamos carajo aguante Boca Martín de Quilmes gracias Roberto por representar al hincha de Boca el día que tuve nervioso todo el día termina mejor por esas palabras tenemos que estar firmes carajo saludos a todos desde Córdoba a Santiago bueno bueno listo algo para decir vos rápido listo que pasa nada yo confío no plenamente pero plenamente tenés que empezar a confiar después ya después de lo que vengo no pasa nada pero bueno vamos a hablar vamos a hablar alguien que tiene la verdad como está el humor también y como está él pensando porque es un hombre que está todos los días con los jugadores de Boca y él va a ser un poco el termómetro que nos vaya avisando y avisando como veía la mano de acá al 22 seguimos con los whatsapp dijiste el número no se dice 11 50 26 8 630 explota el whatsapp bueno me alegro me alegro mucho que explote quiero que explote el hincha de Boca también y que también hagamos explotar la bombonera pero con los gritos y con los petardos y con los goles Tati querido ¿cómo te va? ¿cómo va? ¿todo bien? todo bien Tati todo bien bien te escuché te escuché me gusta encontrar ese Roberto futbolísticamente bélico me gusta me gusta yo creo que es un momento límite es un momento muy especial y de repente uno puede hacer el duelo en el día de ayer cuando vos de repente volvés a tu casa y te encontrás y hoy en la calle y a mí lo que más me moja la oreja es el hecho de decir que ver que estamos totalmente vencidos y te parece que hubiéramos perdido 5 a 0 4 a 0 que pudimos haber pasado esto entonces no pudiéramos hacer de ninguna manera este mensaje pero perdimos 2 a 0 ya sé que Riven es Riven que Riven es muy bien que hace mucho que no pierde como en la Copa Libertador no sé cuántos partidos todo lo que vos quieras porque juegan la cancha de Boca con 60.000 personas que van a estar alentando a Boca y que también tienen que entender el mensaje los que vayan a la cancha se tiene que venir abajo pero para bien para apoyo para apoyo exactamente por eso digo que al jugador que también le pese hasta el apoyo a la cancha de Boca que se dé cuenta que por lo menos hable con el psicólogo de Boca que tiene un psicólogo y le diga me cuesta esto bueno Tati ¿qué pensás de toda esta historia? ¿cómo la ves? nada a ver sin meterme en la historia arbitral del lugar que lo vimos todos hay un montón de situaciones como para analizar con respecto a eso que claramente cada vez a medida que van pasando las horas aparecen más videos ahora apareció un video donde se ve una pelota que pega en la mano de la Cruz tampoco es recontra evidente ¿dentro del área de River? no en el área en lo que sería la jugada del penal ah la previa en la que le tapa Andrada claro porque Andrada se tapa de la Cruz después sigue la jugada y viene el rebote y aparece Borré claro la pelota le pega en la mano de la Cruz o por lo menos eso parece desde la cámara desde una cámara lejana que se ve ahora saliendo un segundo de eso me puse a ver ilusiosamente la jugada de como se llega el penal y a Boca se le meten adentro pero adentro del área chica Roberto a los dos minutos si lateral se dijo al pan es que la verdad que no le había prestado atención o en la cancha la jugada es rápida pero cuando me empecé a ver con la cámara lenta las cuestiones arbitrales y todo es increíble la pasividad con la que marcó Boca para que llegue Borré a la puerta del área chica y pegarle la pelota y después pasó todo lo que pasó esas cosas también más allá de lo arbitral son las cosas que hay que modificar de cara al 22 o sea no son errores que no se pueden volver a cometer porque ahora se te llevaron a una situación límite como dijiste vos pero claramente claramente sobre todo en defensa no se puede permitir es una jugada que nace de un lateral y un jugador la aguanta dentro del área entonces cuando te pones a analizar y ver esas cuestiones que hay en el plano futbolístico hay millones de cosas pero millones de cosas desde las que vimos en cancha desde las que uno puede ver las repeticiones por televisión donde vos ves errores no sé si calificarlo de tristísimo pero recontra preocupante de jugadores de Boca a veces colectivos a veces individuales en donde vos decís y así iba a ser imposible iba a ser imposible porque más allá de lo que vos marcaste que comparto lo de Andrada Lucha López Izquierdoz después en general hubo errores muy muy grandes y después obviamente errores claros del técnico de Boca decía el técnico que en el segundo tiempo se jugó viste algo que como que arriesgó de más sabes que me hizo acordar Tati vos tuviste en ese partido al partido de fase de grupos con paranaense que perdíamos una serie y había errado muchos goles que acordaba Benito si come un gol el otro lo puede pegar Leitev también y en el segundo tiempo era un partido que estaba ahí uno a cero primer partido de la copa de libertadores y de repente se metió cambio sacó un volante puso delantero y fuimos y era pin, pin, pin 3-0 yo creo que hay dos cosas dos cosas respecto a eso y creo que hay que analizarlo primero que Boca en el pensamiento me parece imaginó un partido largo y por eso eso dio lugar a la distracción me parece que Boca nunca ni el más pesimista de Boca imaginó que a los 3 minutos iba a ser y con un penal que saca todo porque es una jugada que de repente que no se hace el gol tienen que hacer un yoga con el bar porque entonces tienen que ir para atrás todavía están ahí no, porque como era la cancha rica porque estábamos pero bueno primero eso y segundo Alfaro yo creo que al igual que en ese momento cuando hay algo Alfaro habitualmente los planteos le han salido bien ¿por qué? por resultado porque lo han capturado mucho pero perdió poco le han salido bien incluso imagínate los dos partidos que más recordamos Alfaro que quizás termina Boca pidiéndole ahora en Varela con defensa el primer tiempo fue terrible fue tremendo y posible el clásico anterior pero aún así los resultados lo avalaron cuando el resultado no lo avala y tampoco lo avala el rendimiento de su táctica Alfaro da la sensación de que enloquece le pasó con Paranaense y le pasó ayer también da la sensación de que se destartala mentalmente yo la palabra que digo se desmanteló Boca esa es la que utilizaba sí, se partió totalmente se partió y quedó con Marconi y con Capaldo y con Capaldo en una pierna después sí Tati, bueno te quiero escuchar a vos en el sentido de que uno que puede imaginar que falta mucho tiempo entonces es muy reciente todo ni sabemos ni el plan de trabajo pero para un técnico en una fecha FIFA cuando sacan los jugadores de la selección va a tener a todos los jugadores disponibles ¿no? sí sí porque tengo entendido que bueno no sé cómo ser las elecciones internacionales sí Junior Alonso te iba a preguntar eso Fabra igualmente no sé si serán de la partida llegado al caso del 22 el grueso va a estar veremos qué pasa con Daniel Lederossi esta pre-convocatoria que tuvo a la selección italiana lo va a decidir Mancini pero está no está con la lesión y todo ¿no sabe cómo tiene que irse? está entre 50 jugadores está recuperado el Lederossi está recuperado ¿por qué no fue al banco ayer entonces Diego? porque estaba entre los 12 no estaba pero para poquitito entonces tomó la decisión que tomó Alfaro yo creo a mí me es difícil imaginar un equipo y esto lo digo no peyorativamente está claro que Alfaro no nos tiene acostumbrado a equipos realmente ofensivos entonces cuesta imaginarse qué es lo que va a terminar Armando lo primero que uno se imagina más allá de la defensa que a lo sumo recibirá algún cambio que puede ser Bufarini para buscar la experiencia y puede ser Fabra para buscar el ataque después de ahí para adelante yo creo que Alfaro va a armar un equipo ofensivo pero respetando o tratando de respetar cierto cierta armazón por decirlo de alguna manera pero te hago una pregunta Tati por ejemplo Campaldo está descartado como si la gente Campaldo se fue expulsado no puede jugar yo digo ahí no tiene mucho tiene o tiene que tener a De Rossi con doble 5 o tiene Campuzano de ahí no sale es que a menos que tome la decisión de jugar con un solo 5 Marcones solamente sí es medio bravo y bueno ahí lo pones un poquito el único que puede ayudar a Marcones en esa función delante de él es McAllister está vinculado al juego no es que a ver esto por eso yo digo va a respetar un armazón yo creo y daría la sensación que vamos para el lado de Rossi y Marcones a menos que prefiera alguien más veloz que puede ser Campuzano bueno iba a decir el mismo Alvendra pero no está en nivel hoy en día para dejarte se me cante compromiso es De Rossi y aparte con todo lo que representa De Rossi vino a la Argentina para esto entonces De Rossi también tiene que no digo hacerse cargo ni meterse el equipo al hombro pero tiene que entender que o sea situación inmejorable para él digamos no no pero quedate tranquilo que lo entiende y además y esto es una opinión muy personal en el plano futbolístico una cosa que creo que notamos todos es que Boca no tiene pase vertical de tres cuartos de cancha propio para adelante porque Marcones más o sea que ha sido un buen semestre para marcarlo para ti que ya no tuvo un gran partido pero más allá de esa situación Marcones es un 5 de los que roban y lateralizan si no tiene un pase filtrado hacia adentro y De Rossi si tiene eso y eso eso es bueno para jugar que Boca que Boca lo que va a necesitar Boca va a necesitar saltar las líneas de presión de arriba para mí es un jugador que es fundamental que hace el juego 10 minutos y que le das cuenta lo que es pero por favor que esté sano que es Salvio Salvio es fundamental para este partido jugó 10 minutos y se arrancó y parecía que estaba en el aire a los 5 minutos que entró Salvio ya había sido mejor que todos los delanteros de Boca y que todo el resto del equipo salva a Andrada por eso Tati pero terminemos con la cicatriz y con la no cicatriz ¿va a estar bien? sí qué silencio que hay yo creo que sí Robert yo creo que sí va a estar bien porque no sé ahora vuelve y le pregunta ¿sabes lo que pasa? está recuperando porque en esos 10 minutos se le sintió de la cicatriz va a estar mal a ver te voy a decir una cosa así como tiene cosas buenas jugar dentro de más o menos un equipo prudencial con River porque te permite preparar el partido también tiene estas cosas que empezás a decir bueno ¿qué hago con Salvio? acá es muy claro esto a Salvio le quería hacer un poco de fútbol si está para jugar algo tendría que jugar el domingo en Varela después de Varela viene el partido con Racing y con Racing no va a jugar nadie porque los 3 días jugamos con River no ahí viene el punto ¿qué conviene? un Salvio frenado sin fútbol hasta el partido con River ¿me entiendes a lo que voy a ver? sí pero lo marqué yo ahora que marqué como sea la agenda hay una dicotomía para analizar ¿qué es lo mejor? porque vos el domingo tenés un partido claro está que varios van a jugar la mayoría van a jugar sí después de ahí tenés un parate y después te viene River que perdón te viene Racing que las sensaciones que con Racing vamos a jugar nosotros titular yo también lo que no quiere regalar de ninguna manera el campeonato por eso pedí el domingo es un partido difícil y Boca tiene que ganar en defensa y justicia para seguir manteniendo el liderazgo con Racing hay que ver cómo se maneja falta mucho sí pero también algún día y yo imagino el fin de semana sin fútbol Boca va a tratar de jugar un amistoso imagina ¿no? sí pero bueno no es lo mismo no es lo mismo pero vos necesitás un partido de verdad por los puntos bueno pero no sé si será Salvio no está para jugar el domingo no sé lo sabremos un poco mañana ¿no? no falta mañana juegue bueno pero ¿qué es lo más parecido a Salvio? Villa bueno que juegue Villa de lo que va a jugar Salvio y que Boca el domingo juegue ante defensa como tiene que jugar la River está bien defensa seguramente lo va a atacar un poco más que River porque River no digo que va a venir a meterse atrás de alguna manera pero Gallardo no es tonto y sabe que el 2-0 es un resultado que es tremendo para River yo quiero contar esto cuando River terminó el partido River-Cerro Porteño el mismo Gallardo no es un partido definido es bravo ir a jugar a la olla y arrancó mal que perdió una cero y después sacó la mano a Armani a Pache Carrizo por eso digo si no quiere ahora Gallardo decir nada porque se siente muy seguro pero Boca Cerro Porteño y Boca tiene un poquito más de plantel tiene más historia en su cancha también sí Tati nada y a ver de cara a lo que se viene ahora en lo inmediato ahora hay que recuperar soldados en el sentido de que bueno que pase este golpe cansancio y demás va a haber camarada un equipo para el domingo yo no descubro nada el plantel está golpeado eso es hoy está claro que de acá a unos días esto no es que se se tiene que revertir sino que se debe revertir ¿no? porque justamente para llegar con esa chance con esa posibilidad como vos dijiste vos tenés que llegar fuerte de la cabeza como primera instancia sé que han hablado un montón de cosas se han dicho un montón de cosas se han repasado un montón de situaciones porque ayer Alfaro fue muy claro en la conferencia de prensa más allá que hizo hincapié en la historia de las simulaciones de todo después hizo una autocrítica hablando de desconcentraciones hablando de nerviosismo y obviamente que no lo dijo ahí pero me imagino que puertas adentro hay una autocrítica a ciertas decisiones que ha tomado él que me imagino que no debe estar conforme entonces a partir de ahí hay que barajar y dar de nuevo sabiendo lo que se juega sabiendo lo que significa y como vos dijiste tratando de hacer un partido perfecto perfecto exactamente idea para el domingo no tenemos ninguna ¿no? y difícil decirte hoy uno se imagina que puede llegar a jugar Bufarini para que pisa a ganar ritmo la realidad es que como falta lo que pasa es que es lo que te digo es la dicotomía arriesgas poniendo por ejemplo Lisandro López digamos una cosa como suena el que se lesiona el domingo no llega a la vuelta no, lógico está bien sí, depende de que se lesione si tiene un golpe bueno no, bueno, obvio si es un desgarro algo típico claro, un desgarro entonces estás en una dicotomía de pensar bien qué hacer bueno vamos a ver qué es lo que decía Alfaro si sigue con la histórica que viene haciendo lo más probable es que el domingo ponga lo mejor que tenga bueno escuchame una cosa según me ha contado los chicos ahora vamos a tener una posibilidad que hincha de Boca vamos a hablar creo yo ¿cómo se llama Carlos Oliva? Carlos Oliva que es astrólogo su astrólogo que él dice que tiene la fórmula de entender por eso le voy a preguntar a la idea ahora para que Boca le gane a River y que le gane 4 a 1 lo que vamos a sufrir no 4 a 1 no hay ni penal ni nada se da no me importa no me importa vamos a ver igual de por eso tenías idea vos de por qué estás con las redes yo soy cero con esto vos Tati lo conocías lo conozco de haberlo leído en un foro de astrología y es aceptable es una persona que sabe mucho pero mucho mucho de verdad de astrología bueno ¿te querés quedar en la nota o querés que lo escucho lo escucho lo escucho ¿te dejó el libro o lo que te quedas con nosotros? lo escucho